Ahora hablemos parte de las bajas temperaturas que ya son sensibles en el territorio nacional pero también hay que hablar de las víctimas mortales a consecuencia de ello ya que una persona falleció posiblemente por hipotermia es la primera hipótesis que se tiene, todo esto sucedió en la zona 3 de la ciudad capital Las bajas temperaturas de las últimas horas pudieron ser la causa del fallecimiento de un hombre en cercanías del estadio El Trébol en la zona 3 de la ciudad capital A la llegada de los socorristas ya no presentaba signos vitales En los bomberos municipales acudimos a la décima avenida y 39 calle de la zona 3 donde varias personas habían reportado a una persona posiblemente fallecida que se ubicaba en unas gradas del lugar por lo cual el centro de coordinación de emergencias envió unidades hasta este punto Al llegar se encuentran con el señor Gerson Gonzalo Monterroso Esta persona se encontraba semidesnuda y cubierta con algunas sábanas algo delgadas por lo cual se procede a hacerle la evaluación correspondiente pero lamentablemente se constata que esta persona ya se encontraba fallecida Asimismo también se observa que no presentaba señales de violencia por lo cual aparentemente esta persona haya fallecido a causa de las bajas temperaturas que se han presentado en la ciudad capital los últimos días Este hombre fue reconocido por Antonio Asturias quien dijo ser su amigo que se presentó al lugar El cuerpo fue llevado a la morgue de Linasif en la zona 3 donde determinarán si se trata de un caso de hipotermia